Sobre las intoxicaciones por ingerir alcohol adulterado que ha cobrado la vida de decenas de personas y mantiene hospitalizadas a otros, las autoridades identificaron otra bebida llamada capicúa, específicamente en la provincia de Santiago, Liza y Almedio y Villa González. La sustancia la disfrazan, la disfrazan, ahora sale la capicúa, el monday, pero es lo mismo, son sustancias, son químicos que se buscan para satisfacer una necesidad que tiene el adicto. Por eso el próximo miércoles tenemos taller en la maternidad de la Altagracia para continuar abriendo espacios como son los espacios para tratar a nuestras mujeres que embarazadas consumen alcohol. El metanol es un químico ampliamente utilizado en industrias textiles como fábricas de zapatos, pinturas, barnices, anticoagulantes y otros. El alcohol que normalmente ingerimos para fines recreativos es alcohol etílico, el alcohol que causa esa sintomatología, esa muerte a un tiempo, un lazo de tiempo corto es el alcohol metílico o metanol. Pro consumidor dijo que trabajan para identificar los establecimientos que incurren en esta práctica ilícita y criminal. A estas personas que dicen, algunos de ellos, que son sorprendidos en su buena fe, pero el levantamiento que hemos hecho es que la mayoría, más del 95% tiene conocimiento y saben lo que están vendiendo. Según los especialistas consultados, una persona que ingiere esta bebida con metanol, los efectos empiezan a sentirse entre 24 y 72 horas. La muerte o los síntomas van a depender de la ingesta del alcohol, es decir, mientras más ingieres, mayor sintomatología. Los primeros síntomas o el que presenta el paciente, malestar general, dolor abdominal y va acompañado con pérdida progresiva de la vista hasta que haya una cegra total. Los casos más agudos de la intoxicación por metanol pueden causar daños neurológicos irreversibles. Las autoridades sanitarias recomiendan a toda la población evitar la ingesta de estas bebidas alcohólicas de fabricación clandestina y ante cualquier eventualidad acudir al centro de salud más cercano. Aris Beltré, Noticias S&N.